La tesis más controvertida de este libro, de esta reedición, sobre todo 2014, 7 años después de su lanzamiento, surge esto de Hortensia Buzzi, reconocida como la Tencha, pareja de Salvador Allende, que en algún momento tuvo que, prácticamente por condicionamiento, según lo que se indica acá en el libro, entregar un hijo ilegítimo. ¿Cómo se desarrolla esa historia? ¿Previo a conocer a Salvador? ¿Por qué? Reconstituir eso es difícil. Todos los testigos han muerto y también los protagonistas, o sea, Salvador Allende y Hortensia Buzzi. Yo lo he reconstituido sobre la base de documentos, tengo todos los documentos de ese asunto, el nacimiento del hijo ilegítimo, como tú decías, y su inscripción como hijo ilegítimo de Hortensia Buzzi, y luego su inscripción como hijo legítimo de un matrimonio que era el padre biológico de ese niño con el cual ella había tenido una relación, y la esposa de ese padre biológico, que aparece como madre legítima. ¿Es un hijo producto de una relación extramatrimonial? Claro, que es recibido en el seno del matrimonio en el cual el hombre del matrimonio era el padre del hijo, pero no así la esposa, pero ella lo asume completamente, porque ella no podía tener hijos, la mujer de esta persona que era un médico. Entonces, bueno, yo tengo los documentos. Ahora, reconstituir al segundo o exactamente las cosas es muy difícil. Yo hablé con dos testigos de ese tiempo. Una de ellas, Elena Pedraza, que era quinesióloga y muy amiga de Tencha toda la vida, estuvo presente en la entrega del hijo, que se realizó en la plaza Vergara de Viñas del Mar. Y para Elena Pedraza, esta mujer que falleció, yo tengo fotos con ella, pero ella falleció después de esta reunión que tuvimos. Ella decía que fue tan fuerte la emoción para ella que hasta hoy, 60 y tantos, casi 70 años más tarde, ella se recordaba la arenilla que iban pisando en esa plaza Vergara, el sol que había, la brisa que corrió. Y el momento en que se juntan, por un lado venía Hortensia Bussi con su hermana, Adriana, y por otro venía esta Elena Pedraza, esta amiga de Tencha, pero que era amiga también de la madre, que luego figurará como madre, venía con la esposa del médico. Caminaron, se juntaron, se detuvieron y se produjo la entrega. Luego se dieron vuelta y se volvieron cada cual por su lado. Hay que decir que el padre del niño era amigo de Allende, eran matrimonios amigos, eran todos girados en un círculo pequeño de gente de vanguardia en ese tiempo. Ahora, ¿Hortensia Bussi siempre quiso entregar a ese niño o manifestó reticencia? Hubo un momento en que o bien no quiso entregarlo, o bien lo había entregado y quiso recuperarlo e incorporarlo a su matrimonio con Allende. Y la frase que a mí me decía Inés Delgado, abogado, ya una mujer de edad, de mucha edad, con quien estuve y que estaba enferma cuando yo hablé con ella, me decía que Hortensia repetía, Salvador es intransigente. ¿Eso en relación a ese niño? Al hijo. O sea, ella quiso, hubiera querido traer a ese hijo. Recuperarlo. Sí, o recuperarlo, o quizás la relación se estableció muy temprano, quizás, porque algunas versiones dicen que Allende en el momento que ella tuvo el problema este, que hubo un juicio de por medio además, que Allende la habría apoyado en ese momento. O sea, está confuso porque todo esto son pequeñas cosas que han circulado. Pero a mí, como te digo, dos testigos, está claro, la entrega fue en ese lugar y luego Allende, este encha, quiso llevar el niño a su matrimonio y Salvador Allende no quiso. Ese hijo de Hortensia Busi, que Salvador Allende no quiso, ¿está vivo? Yo estuve con él hace un año. Tiene mi misma edad. Supongo que, no lo he vuelto a llamar, no he insistido. Por ejemplo, él estaba satisfecho de su destino porque lo crió a su padre biológico. O sea, ese niño no lo entregaron a cualquiera. El padre biológico y la esposa que quería tenerlo y que lo cuidó realmente como una madre muy afectuosa. Entonces, él dice que él tuvo una vida plena, feliz, que sus padres que murieron son sus padres y que ellos siempre serán sus padres. Y incluso tuvo un gesto interesante y generoso porque me dijo, yo comprendo a Tencha y debe haber sufrido mucho. Porque él conoció a la Tencha. O sea, conoció a su mamá. Hasta la edad de seis años, Tencha frecuentaba, hacía visitas, pero él no sabía que era su madre. Claro. Pero hacía visitas a la casa de donde él había sido incorporado a la familia. Y venía a ver a su madre, por así llamarla, adoptiva. ¿Nunca tuvo el interés, finalmente, cuando ya, me imagino, en una etapa adolescente, ya tenía un conocimiento más vasto de lo que estaba sucediendo, ¿nunca tuvo el interés de ir y acercarse a la Tencha y decir...? Es que él se enteró de esto mucho después. Él se enteró cuando murió su padre a fines de los años 90, 98, creo, cuando murió el padre, el médico. Y una persona de la familia le contó esta historia. O sea, él se enteró ya pasados los 60 años. Y yo lo veo una persona tranquila, yo lo veo una persona que no tiene... Él sabe que es la Tencha, además la Tencha está muerta, sin rencor y sin curiosidad. O sea, él no... Él no... Gracias.